Buenas tardes Argentina, aquí estamos. No voy a hacer editorial hoy, no tengo tiempo, seguramente la semana que viene. Hay acontecimientos en la vida de los argentinos que indica que yo debiera decir algo, pero eso será la semana que viene. Hoy no hay tiempo. Me acompaña quien es una compañera de muchos años con nosotros, directora de varios programas. Hoy hace cámaras. Se llama Mabel Martínez, a quien le doy la muy buenas tardes. Mabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a los participantes, al jurado, al público. Encantada de estar nuevamente acá en el Elemento Vital y en Jorge Romano Presenta. Muy bien, muchas gracias, Mabel. ¿Tenemos la presentación, Fernanda Roldán, con los jóvenes? Sí, los jóvenes que estamos en la quinta semifinal de este concurso Más Cerca de tu Historia, como bien lo presentaste. Y hoy tenemos cinco chicos que vienen de Salta, Santiago del Estero, Mendoza y La Rioja. Y los presenta Fernanda Roldán. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo estás, linda? Muy bien. Bueno, a ver quiénes son los jóvenes. Hoy participan del concurso Más Cerca de tu Historia, de Cafayate, provincia de Salta, Mónica Anaí Chauqui, de 18 años, de Beltrán Santiago del Estero Ezequiel Silva, de 18 años, de Lavalle, Mendoza, Leandro Emanuel Segovia Guerra, de 18 años, y de Chamical La Rioja, Lucas Mercado, de 15 años. Bienvenidos, jóvenes. Una señorita, tres muchachos, bienvenidos. A los cuatro que ya están cancheros, han estado en la primera instancia, han ganado. Les digo, miren esas caras. Aquí está el jurado. Jóvenes, notables, inteligentes, serios o no tanto. Así que es la oportunidad de conocerlos. Sergio Benet, no sé si le aprecio Benet, no sé cómo es, del Ente Nacional de Obras Cídicas de Saneamiento de Lenosa. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. ¿Tu apellido cómo se pronuncia? No, Benet, está muy bien dicho. Muchas gracias por estar con nosotros, amigo. Gastón Dalasía, también representan, los tres miembros del jurado, representan al Ente Nacional de Obras Cídicas de Saneamiento. Gastón, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Ya es mi tercera vez en el programa y muy contento de participar. Muchísimas gracias a vosotros, a todos ustedes. Nicolás Tosi. Nicolás, ¿cómo te vas, amigo? Jorge, un gusto participar y tener una semifinal tan federal como esta, que siempre es lindo conocer trabajos con diferentes personas de diferentes lugares y vivencias también. Así que feliz por estar acá. Nicolás, uno de los mayores impulsores del concurso en el OSA, ¿no? Es verdad, Nicolás. Sí, sí, parte del equipo. Parte del equipo. Impulsor y crítico, como dices. Siempre para mejorar. Siempre constructivamente. Por supuesto, es muy importante. Y mi querido amigo Lucio Tamburo, un funcionario de perfil bajo, pero de muchísimo trabajo, que viene desde abajo, mi querido amigo, ha sabido conformar un grupo de jóvenes realmente importantes, comprometidos con una manera de hacer las cosas, de trabajar por ellas, sintiéndolo, cada cosa que hacen y dicen. Así que muchas gracias. Como el tiempo apremia en antes que nos saquen de cámara, tenemos muchas cosas que hacer. Ezequiel, ¿cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Ezequiel Silva. ¿Cuántos años tenés, Ezequiel? ¿Escuela, querida? Beltrán, perdón, colegio secundario del doctor Juan Francisco Maradona. ¿Ya has terminado? Sí, el secundario, digamos. Y fuera de cámaras, Ezequiel me decías que ibas a ser profesor de educación física. Exactamente, sí. Yo te dije que no es incompatible, además, con estudiar medicina, porque serías un profesor de educación física con muchísimos conocimientos. No es incompatible con cualquier carrera, ¿no es así? No, no, la verdad no. Muy bien, Ezequiel. ¿Y el trabajo que has hecho se intitula? Por pozo de agua potable para el paraje San Andrés. Paraje San Andrés. ¿Lo has mejorado el trabajo? Lo mejoré un poco, digamos. ¿Cómo te recibieron en Beltrán siendo un ganador de la primera instancia? La verdad que muy bien, me felicitaban los que me veían y pudieron ver el programa, me felicitaban. Yo estudiaba el secundario y estudiaba electricidad a la noche y en el colegio me preguntaron si yo era el chico que había participado en el concurso y me felicitaron ahí en el colegio, todo. Muy bien. ¿Terminaste la escuela secundaria? Ya terminé, por cierto. Así es, terminó. Y por eso te dije que va a seguir estudiando, va a ser profesor de educación física. Ezequiel, ¿con quién has venido? Con mi papá. Tu padre, querido. Yo te habré preguntado qué es tu padre para vos, en la primera instancia. Lo mejor que tengo en el mundo, le dije. Mirá que lindo esto. Tenemos que agradecer. Hay que ser agradecido para recibir la gracia, dicen. ¿Lo hacemos? Sí. Escuchá que vos. Agradecemos al intendente de Beltrán, señor José Bravo, que ha hecho posible el traslado de Ezequiel y su acompañante. José, Josecito, querido, el pueblo está contigo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vemos el material. Perdón, quería agregar que Ezequiel fue modesto y dijo que lo había modificado un poquito. Creo que lo hiciste prácticamente casi todo nuevo. Pasa que lo quería mostrar terminado el video, pero como hubo unos problemas con papeleos y esas cosas, no se pudo terminar la obra. Bueno, ¿lo presentas vos o yo? Preferiría que lo presente usted, pero... Preséntalos. Y te animás, presentalos. Es tu trabajo. Aquí está. Esa es tu cámara. Los invito a ver el video de mí y mis compañeros que se titula Pozo de Agua para el paraje San Andrés. Atención, país. Hola, soy Ezequiel Silva. Vivo en Beltrán, a unos 30 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Soy estudiante del colegio secundario Doctor Juan Francisco Maradona. El video que vamos a compartir lo realizamos junto a compañeros del quinto año B del colegio y cuenta el progreso que está teniendo una comunidad alejada de los centros urbanos, gracias a aportes del Estado desde el plan Más Cerca, Más Patria y Más Municipio. Mostramos la realidad del paraje San Andrés, que se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Beltrán, por un camino vecinal, y aunque no está incluido en su égido municipal, está siendo ayudado para construir un pozo de extracción de agua potable y red de distribución. Lo amplía con su explicación el asesor técnico de la obra. Si bien arranca de un proyecto que hace la nación, un proyecto que lanzamiento se llama el año 2013, se llama Plasma Cerca. Ahí participa el municipio-nación directamente. El proyecto de San Andrés tiene tres partes. El proyecto de San Andrés tiene tres partes. Captación, almacenamiento y distribución. Tres. Eso es todo el proyecto. Captación. Bueno, nosotros tenemos que hacer antes que eso un sondeo. Participa la empresa, la empresa hace un sondeo. El sondeo se hace, se estudia los perfiles. Hay diferentes estratos del suelo donde te dicen qué tipo de espesores son. Todo eso, en qué parte tenemos el acuífero, en dónde tenemos el agua. Se hace un sondeo y se ve la calidad del agua. En esas zonas tenemos un agua perfecta. A pesar de que hay sectores cerca que el agua tiene acérmico, no tiene sales, sales que perjudican. Es decir, esta agua que nosotros sacamos es apta, químicamente y físicamente. Eso es la captación. Tiene un sistema de captación, pasa un sistema, no sé, de bombeo, pasa un sistema de almacenamiento después. Y después se distribuye, por gravedad, se distribuye, más o menos son, por ahora, esto está previsto para 5.000, 5.000 kilómetros de metros. Hasta hace un par de años atrás, mi familia y yo vivíamos en una zona bastante cercana al paraje San Andrés. Y por cuestiones de trabajo o infraestructura como colegio, caminos y la falta de agua potable, tuvimos que mudarnos aquí a la ciudad. Ahora, los invito a escuchar las expectativas que tiene la vecina a través del proyecto. Nosotros somos nacidos y criados aquí en San Andrés. ¿Y cuántos habitantes? 21, Jalil. ¿De dónde traían el agua para tomar? Bueno, desde el tránsito que nos mandaban en el camión para tomar. ¿Para cuántos habitantes? Primero nos mandaban cada ocho días, más o menos, cada ocho días, cada diez días. ¿Era suficiente o tenían que medirse el agua para tomar esas cosas? Sí, más o menos. En el verano, por ejemplo, no alcanzaba casi porque se ocupa más, se consume más el agua en el verano. ¿Usted ahora ya sabe del proyecto que están haciendo para tener agua potable? Sí, sí, en eso estamos. Se consume mucho pronto, porque si no, sin agua no somos nada. Muy beneficiarios. Claro, para todos, mayormente para todos. Se están guardando. Y sí, contentos, recontentos, muy contentos que estamos. Como hemos visto, esta obra acercará el elemento vital para la vida, que es el agua, a una comunidad que nunca ha contado con este servicio, mejorando su calidad de vida. Muchísimas gracias. Felicitaciones. 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 Cuando mi hijo Fernando tenía dos años y medio, ya había operado a mi primera hija, Rosana, la hermana, de las acnídalas. Un médico me dijo, mirá, le sacaste las policías del organismo. ¿Qué es eso? El nene tenía, estaba preparado, tres otorrinolaringólogos lo habían visto y dijeron a este chico que hay que operarlo urgente. Urgente. Tiene un problema infeccioso. Y un médico del hospital Pena, donde trabajaba mamá, me dice, un médico alópata, pero naturista, ¿no te lo podés llevar tres meses al mar? ¿Pero cómo hago para llevármelo tres meses al mar y en el estado que está el nene? Tengo que dejar todo en Buenos Aires. Dejé todo en Buenos Aires. Armé toda mi labor profesional en Mar del Plata. Lo llevé tres meses al chico. Y bueno, está conduciendo los programas conmigo. No se resfrió jamás. Tres meses de agua y sol. Ni lo operé. ¿Y por qué digo esto? Tenía que elegir entonces un lugar, un lugar del mar, donde llevarlo. Y bueno, estuve por las playas de Miramar, de todas las playas cercanas, Miramar, Villa Gesell, pero hasta que encontré esto que antes era el partido de la costa. De San Clemente a Mar de Ajó, un poquito más allá. ¿Por qué busqué esos lugares? Porque las aguas tienen siete u ocho grados más de temperatura. Porque las playas no tienen ningún peligro. Pueden estar los niños. Usted los ve. Los puede mirar. Hay libertad. No hay grandes pozos. Porque pueden ir, además, las personas mayores. Me enamoré de ese lugar. A partir de esto que estoy contando, he criado a mis hijos, a Fernando y a Rosana, en ese lugar, partido de la costa. Por lo tanto, los quiero, me quieren. Pocas palabras, porque Rosana, que es una experta internacional en turismo, mi hija, y que ama ese lugar, hizo el guión de lo que ya les presento. Atención, país. Polo de atracción durante cada verano, el partido de la costa de la provincia de Buenos Aires, sabe conjugar el atractivo de sus variados paisajes, con el continuo, pero planificado desarrollo de las ciudades balnearias, que la conforman, y los pequeños enclaves marítimos de enorme atractivo natural. Sus amplias playas vírgenes, sus imponentes médanos y sus bosques perennes, se extienden por kilómetros y dieron lugar al nacimiento de apacibles localidades, ideales para el descanso y el relax. Los balnearios se suceden uno tras otro, cada cual con su particular perfil. El partido de la costa está ubicado al sudeste de la provincia de Buenos Aires, y es la zona de playas marítimas más cercana a la capital federal. Ocupa una franja de 96 kilómetros de largo y un ancho variable de 2 a 4 kilómetros, donde la costa argentina se interna más en el océano Atlántico. Muy cercano a la unión del río de la Plata con el océano Atlántico, San Clemente del Tuyú, encabeza la cadena de balnearios que conforman el partido de la costa. Sus playas son realmente extensas y rodeadas de grandes dunas. Es uno de los lugares preferidos por los amantes de la pesca deportiva y por quienes disfrutan de los platos de la cocina marinera. Hablar de San Clemente del Tuyú es hablar de Mundo Marino, uno de los más importantes complejos de entretenimientos en la Argentina, el primer parque temático instalado en nuestro país y el oceanario más grande de América del Sur. Se encuentra a escasos metros del puerto en San Clemente del Tuyú, abarcando un total de 17 hectáreas. Posee además un anfiteatro en el lago, imagen show, teatro sorpresa, albergue de pingüinos, túnel subacuático, castillo medieval, safaris por los pantanos y variadas actividades que lo convirtieron en uno de los destinos turísticos recreativos más conocidos y exitosos de la Argentina. Su importancia y prestigio es también reconocida en varios países de la región. Continuando con las atracciones de San Clemente, Termas Marinas representa un nuevo concepto en Parque Termal. Cinco bellas piscinas de distintas profundidades, caprichosas formas y con 162 hidrojets. El parque posee aguas termales minero-medicinales de excepcional calidad. Son las primeras aguas termales del país en la costa atlántica. La gran atracción del parque es la imponente piscina con olas, cosquilleo, espuma y adrenalina a través del increíble oleaje de agua dulce que alcanza olas superiores a los dos metros de altura. Termas Marinas posee una de las únicas piscinas de su tipo, con tecnología de última generación. Asentado sobre dunas, el hermoso vivero Cosme Argerich es uno de los orgullos que tiene la ciudad de San Clemente. Además del vivero mismo, donde todos los días del año se siembran, cuidan y extraen árboles de todo tipo. El predio posee talleres, viviendas, un hermoso paseo forestal que lo recorre y un complejo deportivo. Mundo Ecuestre es la marca registrada en materia de cabalgatas en San Clemente, donde se realizan paseos por las chacras y clases de equitación. Las Toninas es un lugar de encuentro familiar y paseos en el sosiego de sus playas. Además, su manso oleaje deposita una gran diversidad de caracoles. Un pueblo de artesanos y paseos de esparcimiento naturales y culturales. Las Toninas invita al relax, la tranquilidad y el disfrute. Costa Chica es una pequeña localidad balnearia ubicada inmediatamente al sur de Las Toninas. Rodeada de unas playas vírgenes, le dan un encanto natural que brinda al turista la posibilidad de recrear la vista ante tanta belleza. Santa Teresita ofrece más de 3 kilómetros de amplias playas para disfrutar en familia y la posibilidad de practicar todo tipo de deportes náuticos y playeros. Es un lugar de esparcimiento y desconexión activa, donde la práctica de deportes caracteriza a la localidad que cuenta con su Golf Club, institución que reúne una de las mejores tanchas de golf del país, en un predio de 54 hectáreas, que incluye la cancha profesional de Nueve Hoyos, un campo hípico con su escuela de equitación y salto, como así también una cancha de tenis y el famoso Jaguel del Medio. Para quienes gustan de lo natural, Santa Teresita invita a recorrer su bosque y centro comercial, Camino del Jaguel. Es el lugar ideal para disfrutar de un paseo en medio del bosque, con un entorno natural único por su belleza e historia. Cuenta con locales comerciales, área gastronómica y de esparcimiento, siendo el marco ideal para descansar y serenarse en el encanto de la naturaleza. En la costanera se puede visitar la Carabela Santa María. Esta réplica exacta de la carabela en la cual llegara Cristóbal Colón a las costas americanas es la segunda en exactitud que existe en el mundo, encontrándose la primera en Barcelona, España. La nave tiene 23 metros de largo y 8 metros y medio de ancho. Con una altura de aproximadamente 7 metros, está realizada totalmente en madera. Su estructura es de quebracho y está forrada lateralmente en tabla Urunday. Actualmente funciona como oficina de informes turísticos y como centro cultural, realizándose en ella exposiciones de todo tipo. En la planta alta de la terminal de ómnibus de Santa Teresita, funciona el Museo Temático de Malvinas, una visita ineludible y un gran aporte para el turismo histórico y cultural. Un espacio para la memoria, por los que quedaron, por los que volvieron. Este verano, el partido de la costa te espera. ¡Acercate! Caima Viajes, operador receptivo, traslados en combi. Vamos a termas marinas y mundo marino. Caima Viajes, paquetes turísticos con alojamiento. Hotel Residencial de Campo, Estrella de Ángeles, Pileta, Cocina, Laguna de Pesca y Cabalgatas. Precios módicos, Hotel Residencial de Campo, Estrella de Ángeles. Ruta 11, kilómetro 315, del lado de General Lavalle. Venga y olvídese del mundo. Joaquina Surf Shop, cursos profesionales de surf con profesor matriculado. Ventas de tablas de surf, skate y accesorios. Joaquina Surf Shop, en San Clemente. El Vesubio, productos de armería, pesca, camping, náutica e indumentaria. Trámites ante el Registro Nacional de Armas, RENAR. Su responsabilidad y compromiso con cada cliente lo distingue. El Vesubio te espera en San Clemente del Tuyú, calle 21, número 399, esquina Avenida 3. El Arca de Noé, alquiler de departamentos, Costanera y calle 40, Las Toninas, Partido de la Costa. El Arca de Noé, encontrá lo que buscás. El Atlántico, transportes y servicios, Avenida Costanera 1832, Las Toninas, Partido de la Costa. La compañía El Atlántico te ofrece la mejor calidad y el más firme compromiso y responsabilidad empresarial. Marcela González, Negocios Inmobiliarios, Avenida 7, número 2080, Las Toninas. Y ahora también en Pinamar, Rivadavia 1781, www.marcelagonzalez.com.ar Farmacia Parque Golf, Avenida 32, esquina 13, Santa Teresita, Partido de la Costa. La mejor atención, artículos de primera calidad, Farmacia Parque Golf. Perimetral Santa Teresita, fábrica de tejido romboidal, venta al público, ferreterías y corralones, colocación de cercos perimetrales. Slap, lavadero familiar, retiro y entrega a domicilio. La mejor calidad, confiabilidad y compromiso al servicio de cada uno de sus clientes. En Santa Teresita, calle 37, esquina 4. Slap, lavadero familiar. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital. CAEM, por una minería limpia, segura y sustentable. Otec, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Motocicletas Brava. Productos de gran calidad, precios competitivos y servicio de postventa. Amplia variedad de modelos y concesionarios en todo el país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora. Y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe. Reconstrucción. Caños. Sociedad Anónima. La respuesta ideal. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, roteado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán, le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasaron las 18 horas, las 6 de la tarde. Y aquí estamos, en Argentinísima para toda la República Argentina. Es el momento, primero porque me lo dijo fuera de cámaras, Soledad García Ruano, hoy que está dirigiendo. Jorge, diga los premios que ganan los jóvenes. Bueno, el ganador de esta semifinal, que será el quinto finalista de este concurso intitulado Más Cerca de tu Historia, se gana una tableta de última generación que le será entregada, como hacemos todos los años, para tener asistencia perfecta en la gran final. Pero además también se va a ganar un Martín Fierro. Hay un montón de libros de varias editoriales amigas. El Martín Fierro le será entregado hoy con una condición. Tendrá que, en la final, recitar una estrofa y analizarla. Nada más que eso, ¿no? Los hermanos sean unidos porque eso es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier parte que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los buitres. ¿No es así? Está bien, ¿no? Maravilloso. Muy bien. O la cigüeña, cuando es vieja, pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura. Todas sus hijas pequeñas aprendan de las cigüeñas este gesto de ternura. Qué bien viene esto hoy. Por aviso a los abuelos, ¿no? Vamos con Leandro Emanuel Segovia, Guerra de la Valle, Mendoza. Atención, mendocinos queridos. Emanuel, buenos días, amigos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, perdón. Pasaron a seis de la tarde. ¿Qué digo? Hago otros programas, víctimas entonces, me rayo. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo te recibieron en la Valle sabiendo que eras un semifinalista? Bien, mi familia y mis compañeros, muy bien. Muy bien, los profesores también, toda la gente de la escuela, muy bien conmigo. ¿Con quién has venido, amigo? Con mi profesor Mario Lucas. Ah, Mario, amigo Mario. ¿Qué materia da Mario? Mario da enología, en el sexto, y en otros cursos da otras materias, pero en este año, el año que ya egresé ya, porque ya egresé del secundario, me dio enología. ¿Qué vas a seguir estudiando, Emanuel? Ingeniería química. De momento estoy ejerciendo con el título que salí de sexto año, que es de técnico en una fábrica, trabajando hasta ahora que me inscriba en febrero para la facultad. Estas escuelas industriales, que se está intentando recuperar, que en la década de allá del 90 las hicieron pomada, tan importantes, porque se necesitan técnicos, técnicos, en un país que tiene que estar en movimiento, que tiene que darle trabajo a la gente, necesitamos ingenieros. Y yo te habré dicho, doctor, en química vos. Porque los estudios no terminan nunca. Tenemos que agradecer a las personas que hicieron posible que estés acá. ¿Puedo? Sí. Escuchá que vos. Agradecemos al doctor Francisco Pérez, gobernador de Mendoza, y a la señora Analia Bogia, directora de Prensa y Comunicación de la Gobernación. Bueno, señor gobernador, muchísimas gracias. Es importante que los gobernadores nos acompañen y comprendan la importancia que tiene, que los jóvenes se comprometan y nos ayuden a informar formando sobre agua, cloacas, sobre saneamiento, que es tan importante para todos. Bueno, tu trabajo se llama, ¿qué nombre? Cagua. ¿Cómo? Cagua. Cagua. Agua que avanza en lenguaje huarpe. Qué lindo. Mabel Martínez, ¿qué querías decir? Bueno, yo quería decir que hoy estamos buscando el quinto finalista de este concurso. Ya tenemos un primer finalista de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires. Después de Mar del Plata también hay otro finalista. De Oberá, Misiones, la tercera finalista, Gabriela Soledad Schenholz. Y la última finalista hasta ahora es de Tres Isletas Chaco, Analia Magalí Cáceres, de 18 años. Y hoy veremos entre Cafayate Salta, Beltrán Santiago del Estero, La Valle Mendoza y Chameca La Rioja, ¿de dónde viene el quinto finalista de Más Cerca de tu Historia? Muy bien, Mabel Martínez. Sí. Haciendo lo que me indicaste, sin ser la directora del programa fuera de cámaras, debo agregar que el campeón se llevará una moto con casco. Exactamente. Por supuesto, que han donado una empresa para nuestros dos programas culturales. Además, un televisor de 42 pulgadas de última generación, ¿no es así? Con todo para él, otro para la escuela, que puede ser para la biblioteca, para la sala de música, o para la cooperadora si lo quiere hacer una buena rifa y reunir fondos para seguir haciendo su labor. Pero además hay otras cosas, mochilas. Eso para la final, sí, también. Una mochila va a tener cada uno. Toda clase de regalos. Hoy se llevan tacitas cada uno de Elemento Vital, libros, chocolates. Las editoriales. Muchas editoriales, sí, Terramar Ediciones, Editorial Argenta, Editorial Santa María, Editorial Sikus. Paidós. Paidós, que nos entrega una colección muy interesante de ciencia, que se llama ¿Qué es? Por ejemplo, está ¿Qué son las células madre? ¿Qué es la física cuántica? Una colección maravillosa. Muy bien. Uno para cada joven. Se fue el tiempo. Tu trabajo, entonces, ¿quién lo presenta? ¿Mabel Martínez o vos? No, lo presenta Leandro. Leandro presenta y defiende su trabajo. Vamos. Bueno, toda Mendoza contigo, ¿eh? Ni hablar en Lavalle. Esa es tu cámara. Bueno, les presento el video sobre la obra del acueducto Lavallino. Se titula Cagua. ¡Gracias! 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 Hola, somos alumnos del Colegio 4026 Hamburgista Berdy. Estamos en sexto año. Pertenecemos a la modalidad Bienes y Servicios, con Educación Técnica Agraria y Genológica. La escuela se fundó en 1971 con el apoyo de los padres del lugar y de parte del gobierno también, con la ayuda de la intendente Teresa Camaraza Apulín. En 1978 se logró construir este edificio en el cual la escuela estaba funcionando hasta el momento. Este año se ha terminado de hacerle funcionalizaciones en el colegio. Nuestro colegio está ubicado en Costa Araujo, La Valle, en la zona del secano. Entonces se hizo un proyecto planteando el acueducto partiendo desde Gustavo Andrés y que alcanzara todas las localidades del secano La Valle. Ese proyecto surgió alrededor del 2002, hubo muchas idas y vueltas. Ese tipo de obra lo financia el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, el ENOSA. Trabajamos mucho con los técnicos de la ENOSA. El gran problema que tenía era la evaluación socioeconómica. Nunca daba la ecuación de a cuánta gente íbamos a beneficiar con tanta plata. Bueno, entre todas esas gestiones, en un momento se comprometió el presidente Kirchner, aunque no diera la ecuación, a hacer la obra. Y se le financió al municipio con 6 millones de pesos para ejecutar la obra. Eso se hizo en dos etapas. La primera etapa se contrató solo lo que era sanjeo y compra de materiales, y la mano de obra la puso al municipio. Y ahí se hicieron 176 kilómetros. La segunda etapa se hicieron 100 kilómetros más, donde ahí ya se contrató la mano de obra también. Y se hizo de San José a Laguna, por el oeste, ya existía uno por el Camino de los Méganos, entre San José y la Capilla. Se hizo desde San Miguel al Retamo y al Forzudo, que es lo último que hemos terminado. ¿Será peonía o nada más? Se puede decir, andamos bien con el asunto del agua. ¿Qué actividad hacemos? Yo trabajo, mire, en asuntos de pellón, es mi trabajo. ¿Y cómo se los proveía de agua antes de que estuviese el acuaducto? Sí, antes teníamos un pozo que ahí se rompeó, se puede decir. ¿Qué cambios ha notado usted, o sea, con respecto de ahora que tiene el agua del acuaducto y antes cuando sacaba el agua del pozo? Sí, la verdad que se los ha aumentado el ganado, el asunto de las cabras, ¿ves? Ajá. Sí, se están aumentando. Y con toda esta obra del acuaducto, ¿usted hizo posible este espacio de tener un pequeño jardín, una pequeña huerta? Gracias al acuaducto, ¿usted podría decir que es posible tener un pequeño espacio de verde acá en el desierto? Claro, porque el agua es lo escaso. ¡Felicitaciones! Estamos aquí en Argentinísima, en vivo para toda la República Argentina. Mabel Martínez, que me acompaña, me dice, usted no dijo que hay que votar, usted no dijo que hay que votar, usted no dijo que hay que votar. Bueno, decilo entonces, a ver. Bueno, invitamos a todo el público televidente a que entre en las redes sociales, participe con nuestro concurso, porque el público también tiene injerencia en la definición de esta semifinal, como ha sido durante todo el concurso Más Cerca de Tu Historia. Voy a contar primero cómo va a ser la votación hoy en las semifinales, como ha sido en todas las semifinales hasta ahora, ¿no? El jurado tiene una intervención más grande, porque cómo es que se vota, los chicos quizás ya lo saben, pero para la gente que está en sus casas, cada jurado va a votar individualmente con un puntaje del 1 al 10, cada uno de los trabajos que vamos a ver hoy, que ya hemos visto el de Beltrán Santiago del Estero y el de Lavalle Mendoza, falta el de Cafayate y Salta y el de Chamical La Rioja, ¿no? Va a votar cada jurado, de 1 a 10 le va a poner un puntaje. Sumando esos puntajes a ese número, se va a sumar 10 puntos del trabajo más votado por la gente, y el segundo trabajo más votado por la gente va a sumar 8 puntos, y de ahí, haciendo las cuentas, tendremos al ganador. Y la gente puede votar, ¿de qué manera? A través de Facebook, de nuestro Facebook, Elemento Vital TV, poniendo me gusta en el video que elijan, después a través de un celular, enviando un SMS al celular de producción, que lo vemos en pantalla, ahí tiene que mandar un mensaje de texto diciendo, voto Lavalle, voto Beltrán, el que elijan, ¿no? Voto Cafayate o voto Chamical. Después a través del Twitter suyo, Jorge, también se puede votar de esa manera, también enviando un correo electrónico al mail de producción, todas esas maneras, y todo se suma, y el más votado, como dije, recibe 10 puntos, y el segundo 8. Pero la gente está votando hace varios días, Mabel Martínez. Hace varios días que están subidos todos los videos en Facebook, también en YouTube, y entonces los chicos, cada uno de los participantes ha hecho campaña, así que hay muchos votos, porque hace ya 3, 4 días que están subidos los videos. Como si yo fuese el director, suficiente, suficiente, ya está. Hablé mucho, sí, me di cuenta, me di cuenta. Me dirige hace 30 años en varios programas de televisión, desde Construyendo el Futuro, Educación Agropecuaria, Encuentro del Saber, muchísimos programas. Lucas, Mercado de Chamical, La Rioja, atención, riojanos queridos. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? Y yo estoy muy feliz de ver cada uno de ustedes, de saber el coraje que tienen para presentarse frente a las cámaras, estar convencidos, siempre se los digo, para estimularlos, para orientarlos, para ayudarlos, que van a lograr en sus vidas lo que se propongan, no tengo ninguna duda. Y entonces, tu escuela, querida, Lucas, ¿se llama? Se llama Pet Número 1, Monseñor Ejinkian Gilelli. Ah, qué nombre tienes, querido. Sí. Bien, ¿y en qué año estás? Yo, pasé tercero. Pasé tercero. ¿Te va bien en mi cole? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tenés, Lucas? Yo, quince. Quince. Siendo tan jovencito, mira, quince pirulos, ¿eh? ¿Sabés que vas a seguir estudiando o todavía falta mucho? Sí, quiero... Ahora, en tercero, puedo elegir la carrera entre Maestro Mayor de Obra y Electromecánico. Y a mí me gusta Maestro Mayor de Obra. Claro, y después vas a ser un profesional de la arquitectura como César Pérez, ¿eh? No es riojano, es poco humano, un número uno en el mundo que yo entrevisté. O como Clorindo Testa, un argentino que fue el arquitecto de América. Sí. ¿Sí? ¡Claro que sí! Bueno, oye, tu trabajo se llama, ¿cómo se llama el que has hecho? Mi ciudad crece sin contaminación. Ah, qué bueno eso, mi ciudad crece sin contaminación. ¿Con quién ha venido, Lucas? Con mi profesora Sandra Flores. ¿Sandra? ¿La de verde? Sí. Qué sorpresa tiene esa. Sí. ¿Y qué materia da? ¿Eh? ¿Qué materia da? Dibujo. Dibujo organizado. Muy bien, qué lindo. Bueno, ¿cómo se llama? Dijimos el trabajo, ¿me habías dicho? Mi ciudad crece sin contaminación. Sí, contaminación. Tengo que agradecer, mira, si no me hagan ahí, ya apareció por allá, está medio escondidita Fernanda Roldán. La escuchamos. Agradecemos al Ministerio de Educación de La Rioja, encabezado por el licenciado Walter Flores. Walter, gracias, Ministro de Educación. No podía ser menos de un Ministro de Educación ayudándonos a hacer un programa distinto en la televisión argentina. Bueno, Lucas, ¿lo presenta vos el laburo o yo? ¿Cómo está, Chiara? No, no, ¿cómo? Claro, yo quiero que lo presentes vos, vos también, ¿no? ¿El jurado también? Todos, todos, todos. Lo tiene que presentar. Digan que ha quedado presente, sí, sí, vamos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, esa es tu cámara. Bueno, ahora van a ver el video hecho en Chamical y espero que lo disfruten. Claro que sí, ¡lo voten! ¡Vamos! Allá donde fui feliz, sé que pronto en él volveré. Hola, nuevamente yo representando a mi escuela, el pet número uno de Chamical. Soy Luca Mercado. Quisiera comentarles que estoy muy contento por seguir participando en el estudio de TANEL más cerca de tu historia. Ahora les voy a enseñar las soluciones y beneficios que nos trajeron las instalaciones culacales. Bueno, me encuentro en la municipalidad del departamento de Chamical, cuando voy a entrevistar al secretario de Servicio Público, el señor Jorge Urizuela, que nos va a ampliar sobre el tema de la cloaca que se hace en los valles de nuestra ciudad. Vengo a entrevistar para que nos ríe el tema sobre las cloacas en Chamical. ¿Cuántos valles vienen de la cloaca? La obra de la cloaca que se está haciendo en la ciudad es una obra de suma importancia, ya que años anteriores se han hecho un trabajo de cloaca pero en algunos valles. Hemos tenido aproximadamente 250 conexiones. El día de hoy, por cierto, estamos trabajando con otro vallo. ¿Cuántos valles vienen de la cloaca? Bueno, se ha trabajado en el vallo municipal, no se ha hecho en su totalidad, creo que se lo ha hecho más o menos un 40%. Lo mismo que se ha trabajado en el vallo Inmaculado en su totalidad, se ha trabajado en el vallo Antinicente también en su totalidad. Bueno, yo creo que vallo, que más o menos en el 20 de julio también se ha trabajado en gran parte, ¿no? Y bueno, los vallos que se han entregado, que es el vallo nuevo, que es el Valle, que es muy reciente, que está prácticamente en su totalidad con el servicio de cloaca. La cloaca es una obra sumamente importante para nuestra ciudad, ya que ya vamos a dejar de usar todo lo que es un uso de la, un uso ciego que ya más boron. Y bueno, no vamos a seguir contaminando las napas, no se utiliza, porque por eso me parece que, y bueno, cuando ya terminemos con todo lo que son las cloacas acá, creo que ya no vamos a contaminar tanto el agua, que es una importancia para nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué le parece el tema de las cloacas? Yo soy de la beneficiaria de hace 10 años aproximadamente, con el cual yo no tuve ningún problema, al contrario, y tuve un gran beneficio de instalar los cloacas en mi domicilio, porque se me ahoyaba, por mucha parte, la parte económica, el derecho de no tener que andar desagotando costos negros, con problemas de minería, entonces, esto ha sido un gran beneficio para la ciudad. No hemos tenido ningún tipo de inconveniente hasta la fecha en ese sector. La autoridad veo que se están instalando en otros valles, cloacas, y veo que han trabajado completamente, pero es un gran beneficio de ayudar a nuestro gobierno para que salga bien como fue hace 10 años atrás. ¿Y a usted qué le parece que se hagan las cloacas en la ciudad? También, porque es un gran beneficio que dejaríamos de contaminar mucho el ambiente, el hecho de que los pozos negros están muy cerca del domicilio uno contra el otro, y se van contaminando las capas, las napas, ¿cierto? Entonces, ya todo, con el uso de la cloaca, todo va a un solo lugar. ¿Pasaron las cloacas por su casa y algún beneficio le trajo? Sí, pasan por mi barrio, pasan por mi calle, mi casa, y un buen beneficio, más allá de que por ahí se rompen las calles, ¿sí? Pero la verdad que en esa forma también tenemos, digamos, menos complicaciones con los pozos negros y menos contaminación con las napas. La verdad que sería un buen proyecto de ciudadano, y de esa forma también tenemos una ciudad sana y limpia. Gracias a este trabajo, pude experimentar el crecimiento de mi ciudad. Gran parte de ella ya tiene los beneficios de las instalaciones cloacas. Chamical sigue creciendo sin contaminación. ¡Felicitaciones! Fuera de cámaras, Moni, a ver, señor director, me decía que te hiciera una nota en radio en Cafayate. Sí. ¿No? Muy bien. La radio de la zona. Sí. ¿Y a vos, ese cliente, te hicieron una nota en diario y en radio? En radio y en radio. ¿También de Beltrán o en diario de Santiago del Estero? El diario es de Santiago del Estero y la radio es de ahí de Beltrán. Y esto es la primera instancia, ¿eh? Fíjense lo que ocurre en la semifinal, el ganador de la semifinal es el tapa de los diarios. Seguramente, de él, sus localidades. A vos, Leandro, no, todavía no. ¿Y a vos, Lucas? Sí, en los medios de comunicaciones y en los diarios. En los diarios, en Chamical, La Rioja. Gracias, queridos colegas, por poner en alto parlante a este mensaje cultural. Ay, estoy acá, martes, enero, qué calor en Buenos Aires. Tengo unas ganas de irme al municipio, no, antes era un municipio de la costa, ahora es el partido de la costa. Qué ganas de agarrar la caña, el autito, la familia y el llorcito. El partido de la costa te convoca año tras año. Continuamos el recorrido. Ciudad balnearia con pintorescos óvalos forestados que dan lugar a una característica urbana peculiar. Mar del Tuyú es la ciudad cabecera del partido de la costa. Bordeando sus playas, se extiende esta localidad, en la que se han levantado viviendas bajas, comercios y diversos edificios administrativos. La sede de la municipalidad, cita en la avenida costanera, ocupa desde 1978 el edificio del ex Gran Hotel Tuyú. Esta construcción conserva su fachada original, que es de finales de la década de 1940. Su histórico muelle de pesca, de 100 metros de largo, fue construido en 1952, con 210 pilotes de madera misionera. El faro de Mar del Tuyú es de suma importancia para la navegación costera y especialmente para los barcos pesqueros. Allí está emplazado un monumento que recuerda a los 32 fusilados por el alzamiento del 9 de junio de 1956, tras el derrocamiento del general Perón. La obra es del artista Ricardo de Emilio. Sus playas se caracterizan por ser llanas de un ancho variable de 100 a 150 metros, acompañadas por frondosos médanos. Sus aguas son tranquilas y cálidas, de poca profundidad y suave oleaje. Llamada la playa del Millón de Pinos, Costa del Este posee tres complejos de tiempo compartido y un club campestre, conformando un tipo de edificación netamente residencial, que solo se da en esta zona. Las playas de Costa del Este culminan en dunas protegidas por tamariscos y acacias. Costa del Este posee todo lo necesario para lograr ese encuentro primitivo y esencial con la naturaleza y su legado. Conocerla, recorrer sus calles y disfrutar su entorno de bosque y naturaleza es un verdadero regalo a los sentidos. Las playas de aguas verdes combinan tranquilidad y paisaje natural con el contrafondo histórico del Castillo Dujau, una de las primeras edificaciones del Partido de la Costa, que se destaca por su arquitectura con rasgos normandos y un muy cuidado parque. Tiene sus playas limitadas por un cordón de dunas de altura variable, entre los 2 y los 6 metros, y fijado con tamariscos. Unos pocos locales comerciales alternan con viviendas tipo chalet. Aguas verdes, un pequeño enclave marítimo ideal para disfrutar de la naturaleza y de playas vírgenes. La Lucila del Mar tiene ese encanto que dan las aniejas arboledas y las casas de techos bajos, junto a su muelle de pesca de robustos pilares, el más pintoresco del partido, una construcción de madera de 100 metros de longitud, con atractivos desniveles que causan una altura variable entre 4 y 6 metros, con una capacidad para albergar hasta 3.000 personas. Posee una gran avenida costanera, abundantemente forestada con eucaliptos utilizados para fijar las dunas. Jardín del Partido de la Costa, La Lucila del Mar, combina encantos naturales con agraciadas construcciones de techos bajos y un magnífico pinar, conformando un paisaje armonizado donde no existe mejor opción que salir a pasear, caminando, en bicicleta o cabalgando serenamente. Sus parques y paseos cuidadosamente diagramados, sus amplias playas y sus extensos bosques de eucaliptos y pinos, invitan a disfrutar a pleno de la naturaleza. Costa Azul es un pequeño balneario que fue tradicionalmente residencial, contrastando con lo agreste de sus playas, la nota original la dan sus chalets, construidos en forma de barco con vista al mar. Es un balneario de amplias playas, donde se pueden observar los restos del naufragio Mar del Sur. En noviembre de 1924, soportando un temporal inusual que hizo peligrar varias embarcaciones, varó en Costa Azul al mando del capitán Gaspar Zaputovic, un reconocido marino. Un incendio antes de rescatar toda su carga fue el misterio que envolvió este siniestro y las explosiones producidas a bordo destrozaron el casco. San Bernardo es por su tamaño e infraestructura de servicios uno de los epicentros turísticos del partido. Conformada en la década del 40 por el visionario Juan Carlos Chiosa y un grupo de amigos que emprendieron un fuerte proceso de forestación, hoy es una ciudad con una completa propuesta recreativa para los turistas que la visitan a lo largo de todo el año. Desde su fundación en 1942, la labor de sus iniciadores fue intensa y múltiple. La siembra y la fijación de la tierra, la forestación y muchas otras tareas permitieron su concepción. Sus departamentos, casas y paseos de compras, al igual que su ambiente natural y sus playas, bordeadas por un cordón de médanos con abundante vegetación, distinguen a una localidad en constante crecimiento. Durante el día, la zona balnearia se transforma en un escenario majestuoso. Es que en San Bernardo, las altas temperaturas se contrarrestan con la frescura del agua y de la arena de su playa. Por la tarde, su plaza de juegos es la atracción de los más chicos. Muy cerca, la pista de skate, es el lugar en el cual se reúnen los jóvenes amantes del deporte. Al caer la tarde, la ciudad se ilumina. Numerosas confiterías, discos y pubs, desplegadas a lo largo de las avenidas principales, satisfacen todos los gustos. La calle peatonal Chiosa, es un paso obligado, antes o después de una jornada de playa, porque alberga múltiples comercios para los gustos de todos los visitantes. Su feria de artesanos ofrece variedad en artículos regionales y manualidades, elaboradas por los artistas de todo el país. Recorrer sus calles, peatonales y espectáculos al aire libre. Por la noche, es un paseo obligado. La magia del Partido de la Costa te espera en este verano. Construcciones JIC Albañilería, pintura, plomero, electricista, gasista matriculado. Trabajos en toda la costa. Estilista unisex Simonet. Depilación, masajes, tratamientos capilares. Novias, 15 años, Simonet. Balneario Puerto Macalá. Un exclusivo lugar para pasar el día. Ubicado en Costanera, entre Querini y Andrade. San Bernardo, Partido de la Costa. Balneario Puerto Macalá. Hotel Belsur. Cocheras cubiertas, salones de usos múltiples. Microcine para 120 personas. Piscina semiolímpica. En Belsur, encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención, para que su estadía en San Bernardo sea inolvidable. Entretenimiento para todas las edades. Tapas, sombrillas, juegos para los más chicos. Taberna, mariscos, balneario, alumar. Relajación, descanso y diversión en San Bernardo. Avenida Costanera, entre Strobel y de la Reducción. Panadería Confitería La Madrecita. Factura a la manteca. Budines, tortas, sándwich de miga. Fabricación propia. Atención personalizada todo el año. Lavandería Pura Espuma. Sistema Marva. Abierto todo el año. Retiro y entrega a domicilio sin cargo. Lavadero automático Oto. En Mar de Ajó. Farmacia San Bernardo. Perfumería. Abierto todo el año. Atención a obras sociales. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Chiosa 2042 San Bernardo. Acerradero Los Pinos de San Bernardo. Ventas de maderas duras y pino. Muebles y carpintería de obra. Madariaga 2345 San Bernardo. La mejor calidad de madera. Acerradero Los Pinos de San Bernardo. Sandro Juchani. Maestro mayor de obras. Planos, proyectos, dirección de obras y ejecución. En Mar del Tuyú. Calle 2 número 8185. Confiabilidad, responsabilidad, compromiso y experiencia. Sandro Juchani. Ahora en Costa Esmeralda. La Gran Familia Restaurant. Pastas caseras, pescados, mariscos y parrilla al carbón. Platos especiales, menú infantil, juegos para niños, jardín de invierno. JF Club de Mar. Parador, restobar, cena frente al mar. Minutas, cafetería, picadas, tragos, ensaladas, pizzas, empanadas. JF Club de Mar. CR Lavadero de autos artesanal. Lavado de autos, camionetas. Limpieza de tapizados y accesorios. CR Andrade y Tucumán. San Bernardo. Vivero La Oruga. Plantas de exteriores e interiores. Asesoramiento profesional. Vivero La Oruga. Junto al desarrollo de San Bernardo. Balneario Mare Blu. Carpas y sombrillas. Duchas, baños públicos, sala de primeros auxilios y parrillas. Entre otros servicios. Balneario Mare Blu. Te espera en San Bernardo para que disfrutes de tus vacaciones. Restaurante Pipo. Marisquería, pastas y parrilla. Estacionamiento propio. La mejor atención. Servicio de excepción. Calidad en cada mesa. Sabor y aromas inigualables. Pipo lo espera en Strobel 83, San Bernardo. Abel. Su roticería, comidas caseras, platos fríos y calientes, porciones abundantes, ambiente climatizado. Encontrarnos en Hernández 85, San Bernardo. Agradecemos a Lesa Editorial, Perfumes Xiomara, Editorial Argenta, Terramar Ediciones, Productos Ledesma, Ediciones Sicus, Fundas Decel, Paidós Ediciones. Agendas Morgan, Chocolates del Turista y Editorial Santa María por los premios y obsequios que reciben los participantes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mónica, ha llegado tu turno. Mónica, Anaí Chauqui. ¿Cómo andan las votaciones? Y las votaciones están a cada momento actualizándose. Hay muchos votos. No voy a decir quiénes, pero en Facebook hay dos trabajos que están ahí muy parejitos. También me dicen que hay muchos votos por mensaje de texto. Así que, bueno, todavía hay más o menos 15, 20 minutos que la gente puede votar. Así que se animen. Facebook, Elemento Vital TV, SMS a través del celular de producción, el Twitter de arroba romano TV de Jorge. Todas las vías posibles. También a través de correo electrónico, producción, arroba elementovital.com.ar. Vamos a ver qué pasa. Falta todavía saber qué vota el jurado y la decisión final de la gente. Bueno, Moni, ¿cómo te recibieron en Cafayate después de saber que sos una semifinalista, que estás a la búsqueda de la primera? No, la cuarta, la quinta semifinal. Esta es la quinta. La quinta semifinal buscando al quinto finalista. Bien, todo muy lindo. Te recibieron muy bien. Sí. Bueno, ¿tú trabajos se intitula? Tolombón, Agüita, Calcha, aquí. ¿Lo han mejorado? Sí. ¿Quién lo hizo? Yo y mi prima. ¿Tu prima? ¿Tu prima se llama? Eliana Chauqui. ¿Tu escuela querida? Colegio secundario 5096. Bueno, muy bien. Tenemos que agradecer a las personas que hicieron posible que estés aquí. A ver, Fer, escucha que vos. Agradecemos al gobernador de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey, y a la señora Miriam, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Institucionales. Al gobernador que ve el programa, gracias Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Acompañarnos a hacer un programa distinto en la televisión argentina. Muchísimas gracias, querido gobernador. Bueno, presentamos el trabajo. ¿Te parece? ¿Quién lo hace? ¿Vos o yo? ¿O más bien? No. ¿Vos qué decís? Lo presente, Mónica. ¿Eh? ¿Lo presentás vos? ¿Yo? No. A ver, presentálo vos. Yo lo presento. Bueno, vamos a ver en todo el país. Tolombón, Agüita, Calcha, aquí. Adelante, país. ¡Gracias! 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 Somos alumnas del Colegio Secundario 5096, Escuela Normal. Yo soy Chauqui Eliana. Y yo, Chauqui Mónica. Hemos abordado este tema, el agua potable, porque vivimos en la localidad de Tolombón y fuimos afectadas por este problema durante mucho tiempo. Actualmente, y gracias al Gobierno Nacional y al Plan Más Cerca, nuestro pueblo se benefició con la ampliación de la planta potabilizadora de agua. Los vecinos de la comunidad están conformes y felices, ya que con este proyecto mejoran la calidad de vida. Con el agua que venía antes desde los piretones de arriba, que decimos, de la parte sur. Era agua estancada, que bajaba de las acequias, se la estancaba, se la hacía sentar un poco, se le echaba un poco de cloro y pasaba para acá. La dificultad que teníamos era que, se deben acordar ustedes, que en épocas de viento o en verano de lluvias, sí o sí, el agua pasaba por las cañerías, con toda la mugre que arrastraba. Aquí había que colarlas, hacerlas hervir, era todo un trabajo. Con mucha alegría, porque esta obra sencilla, que consistió en un saneamiento de esta planta potabilizadora de agua que provee a la localidad histórica de Tolombón, es sencilla en cuanto a los montos que se han invertido, son 150.000 pesos, que se ha invertido para el saneamiento de la planta potabilizadora. Como ustedes pueden ver, está enclavada la planta en un lugar donde recepcionamos el agua de los cerros, de aguas cristalinas. He agradecido por el gobierno nacional que a través del programa Más Cerca ha hecho llegar los fondos a cada uno de los rincones de los pueblitos del interior de Salta, del interior del país, y ha permitido, bueno, que como estamos viendo, tengamos una planta potabilizadora en condiciones que permite que cada vez más familia pueda vivir con dignidad y poder satisfacer las necesidades básicas, elementales, como es el del agua potable. Hemos vivido por años, ¿no es cierto?, tomando el agua que venía de los cerros. Consideramos que al crecer el pueblo y todo lo que eso significa, necesitamos de una mejora, ¿no es cierto?, en el abastecimiento del agua para la comunidad, porque nosotros sabemos que el agua es un elemento vital, ¿no es cierto?, para la vida. Lo que sí se puede decir es que se esperan mejorías con el paso del tiempo, con respecto al tema de salud, sobre todo en diarreas, que eran las causas que más de enfermedades aparecían a raíz del agua, que no era potable acá en Tolombo. El agua está clorada, es potable, digamos, todos los días se controla el agua. Ahora, por esta época, sobre todo, en colaboración con la empresa de aguas del norte, se controla el agua y se informa esto a la empresa para saber si es que el agua tiene el cloro adecuado. Es fundamental destacar que el agua es muy importante debido a que si no fuese el líquido, el elemento es vital para la vida. Podemos decir que Tolombón, dentro de todos, ha mejorado en este aspecto. Con este proyecto, esperamos que la comunidad de Tolombón sepa hacer un buen uso y cuidar el agua, que es un elemento vital para nuestras vidas, y que se realicen más obras con el plan Más Cerca. Estas palabritas finales de Mónica, mirar el agua, aquellos que tenemos el privilegio en Buenos Aires de tener agua, y vemos cómo se derrocha, te parte el alma, hermano. Bueno, Moni, Ezequiel, Emanuel, Lucas, tienen 10 segundos para que le pidan al público que los voten. A ver vos, Lucas, primero. Que te vote toda la Rioja. Quise referir a toda la Rioja, a toda la Rioja, a toda la Chivecita, a toda la que estoy viendo, así que si lo podés votar. A ver, Emanuel. Bueno, pedido a toda Mendoza y a la Valle que nos ayuden con el voto. Ezequiel. Bueno, yo quiero pedirle a todo Santiago y a todo el país que esté viendo el programa, que nos ayuden con su voto. Bueno. Yo quiero pedir a Salta y a Cafayate que me vote. Bueno, claro que sí. Dentro de los instantes nada más, vamos a escuchar al jurado. Dentro de los instantes nada más. Isabel, mi esposa querida, prepará la valija, nos vamos a este lugar. Mirá qué lindo. El Partido de la Costa te espera como cada año. Nuestro recorrido sigue. Las playas de Mar de Ajo son las más anchas de la costa y tienen como misterio los barcos hundidos, con sus leyendas de naufragios y tesoros perdidos. Mar de Ajo es una de las localidades más populosas del Partido de la Costa y su balneario es el más antiguo. El suave declive de sus playas y las aguas templadas del mar ofrecen un atractivo sin igual para los numerosos turistas que se congregan aquí en la temporada veraniega. Ay, tiene una playa inmensa, la tranquilidad, es hermoso, sí. Es para ponerse pilas y volver de nuevo a trabajar. El espacio demarcado por la localidad convoca a grandes y chicos a disfrutar de un ambiente decorado con infinitos entretenimientos. La excusa perfecta para relajar el cuerpo y el espíritu. El lugar indicado para deleitarse con la paz y tranquilidad que provoca el descanso bajo la calidez del sol de la costa argentina. Venimos hace 15 años más o menos todos, la familia, y tratamos, bueno, de pasar a Lindo en un lugar que siempre nos recibe muy bien. Así que estamos muy contentos. El ingreso a la ciudad nos da la bienvenida con un paseo cultural que nos conduce hasta la famosa Orca de Mar de Ajó, punto de encuentro de todos sus visitantes. Su muelle es el más largo del partido, con sus 270 metros de longitud. El Partido de la Costa es también conocido por la pesca. Allí pueden encontrarse corvinas, rubias y negras, casones y pejerreyes. El Monumento a el Libertador y el Mar, en homenaje al General San Martín, el Naufragio Margareta, el Mural La Margarita, el Casino y el Autódromo Regional Rotonda de Mar de Ajó, constituyen importantes atractivos para el lugar. Su ejido urbano está compuesto por bellas casas que se destacan por su tamaño, diseño y estilo. De igual manera, posee espacios verdes para que niños y adultos puedan encontrar sosiego. Gracias a la conciencia ambiental de sus habitantes, sus playas amplias, extensas y de suave pendiente son muy limpias y seguras. Allí se practican gran diversidad de deportes y actividades recreativas de todo tipo. Estamos acá, firme. Hay un turno de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. Del otro lado también hay otro compañero. La estadística de rescate, casi todos los días tenemos. Y por suerte, bueno, los compañeros del lado y nosotros, el grupo del otro lado también, trabajamos en conjunto y gracias a Dios hasta ahora nunca pasó nada y no va a pasar tampoco. Así que los invito a todos que vengan al Partido de la Costa, a Marrajo, los espera y lo mejor de todo. Cada una de sus mañanas y sus tardes convoca a miles de personas a vivir plenamente el Partido de la Costa. Nueva Atlantis es una apacible localidad con amplias playas que invita al disfrute de cabalgatas y paseos por sus paisajes agrestes. Ideal para el descanso, para desenchufarse del mundo. Pinar del Sol es la siguiente parada. Punta Médanos, un punto poco conocido de la costa atlántica que atrae por su salvaje belleza y su relativa pureza, ya que se encuentra poco explotado turísticamente. El principal atractivo es su faro, una estructura de forma tubular con láminas de hierro de 8 milímetros de espesor y 298 escalones. La altura de la torre es de 58 metros y 80 centímetros y su alcance luminoso es de 36 millas marinas. Se libró al servicio el 9 de julio de 1893 y fue declarado de interés histórico municipal al cumplir sus 100 años de vida. Punta Médanos se ubica a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Mar de Ajó. Las costas del Cabo San Antonio ofrecen numerosos testimonios de naufragios a lo largo de sus 80 kilómetros. Un ejemplo de ello es el Carnac. La abundancia de accidentes se debió a la naturaleza de las costas con bancos de arena. En tiempo de intenso tráfico marino por la ruta del Cabo de Hornos la ausencia de faros y los inexactos mapas de la época aumentaban el riesgo. Costa Esmeralda es la localidad más incipiente del partido de la costa. Se caracteriza por su barrio residencial grandes bosques y encanto natural y su golf club con 18 hoyos uno de los más importantes del país. Con sus 3 kilómetros de playa y sus plantaciones de pinos su diseño fue especialmente pensado para garantizar un crecimiento armónico de manera de que cada una de las áreas recibiera un tratamiento acorde a su destino y sin afectar las restantes. El partido de la costa más cerca en todo sentido te espera en tus vacaciones en este 2015 acercate a vivirlo. Lantaño Hotel a 80 metros del mar habitaciones con baño privado y televisión por cable estacionamiento excursiones estudiantiles contingentes jubilados Viajigas distribuidor oficial de Shell Gas venta por mayor y menor desde Las Toninas hasta Nueva Atlantis reparto a domicilio Viajigas Gran Carnicería Fiambrería y Verdulería El Talar Entre Ríos 177 Mar de Ajo Jos Vinoteca Entre Ríos 177 Mar de Ajo Donadío Demoliciones Movimientos de suelos Alquiler de volquetes y volquetines Palas cargadoras Ventas de rellenos Donadío Juansi Frutas y Verduras Reparto a domicilio Servicios para hoteles Restaurantes Roticerías y Verdulerías La responsabilidad y calidad de siempre Río Uruguay Seguros Impecable conducta Resultados Enfoque en el cliente Prestaciones de calidad RSE y defensa de los intereses regionales Automotores Autocas Servicio de excelencia La mejor atención Confiabilidad y compromiso Avenida Libertador 673 Mar de Ajo Bianca Ascensores Empresa en constante crecimiento Al servicio de los profesionales de la construcción Más de 2.000 ascensores instalados en toda la Argentina Marca Líder La firma de Anca Ascensores está presente en el partido de la costa con Juan Carlos Abeledo MDA Gas Venta de materiales por mayor y menor Proyecto, dirección y desarrollo de obras de gas Asesoramiento técnico Servicios adicionales MDA Gas Estuvo a cargo de la colocación del primer medidor de gas en Costa Esmeralda Silvio Hotel Mar de Ajo Hospitalidad y calidez Excelente ubicación sobre la playa Los servicios más completos La mejor atención Silvio Hotel Avenida Costanera y Torino Mar de Ajo Camping Nueva Atlantis Parcelas delimitadas por fogones Acceso directo para embarcaciones y pesca Duchas Agua caliente las 24 horas Restobar Proveeduría Recreación Amplia playa con guardavidas Sala de TV y video Segundo Acueducto del Chaco Presidente Néstor Carlos Kirchner La obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino Que llevará agua potable a 350.000 chaqueños Transportel Patagónica Una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos Realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos Transportel Patagónica Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina Ecosur Bahía Ecosur Bahía Una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento 45 años de permanente actividad acompañando el crecimiento del país Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana Ecosur Bahía Trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad Otollo Un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española Ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso Es un lugar que alberga un pedacito de España Un restaurante para ir y volver Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status, birra y ceballos 178 Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados Esperan al visitante para que se sienta como en su casa Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas www.apartcongreso.com.ar A 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites Brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 La posta de los Tucu Calidad y sabor en cada plato Lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Los campeones del concurso Son más cerca de tu historia ganarán una motocicleta brava La moto que siempre quisiste Muchísimas gracias por estar con nosotros Atención, vamos a ver qué dice el jurado En esta oportunidad Están aquí tres jóvenes Belenosa Son los que dirigen a la cantidad de jóvenes que ha puesto Lucio Una tarea compleja, difícil, interesante Es el turno de Sergio en primer término Te toca a vos dar el primer puntaje Estamos hablando de Mónica, Anaí Uno a través de la gestión que va haciendo el día a día Conoce en detalle cada una de estas obras Y verdaderamente el mensaje que ha transmitido Mónica En esta obra, esta planta de agua potable Enclavada en un centro turístico salteño Me ha fascinado La verdad que es un mensaje Correcto Un mensaje Preciso Y la verdad que me ha gustado mucho Yo le he puesto un 9 ¡Mirá un 9! Empezamos bien Me gustó el término Fino y delicado Me ha fascinado Hasta romántico De Sergio Bueno, Gastón Es tu turno, amigo Bueno Bueno, creo que Sergio fue muy conciso Con lo que acaba de comentar del video de Mónica Nosotros conocemos muy bien la realidad de la obra Hemos ido al territorio Así que la conocemos en vivo y en directo esa obra El mensaje fue muy claro La gente que participó del video Dieron mensajes muy claros De la importancia de esta obra Del agua potable Del tratamiento Era una localidad que tenía arsénico Y gracias a esta planta Ahora van a poder tomar agua de calidad Así que Te felicito, Mónica Por cómo mostraste La obra para nosotros Y el mensaje a la población Y a tu pueblo, ¿no? Gastón, todo salta Estás viendo Qué puntaje lo vas a tener Bueno Para mí, Mónica Es un 8 9 y 8, 17 Muy bien ¡Nico! Nicolás Bueno, Moni Para mí coincido con mis compañeros Que fue un gran trabajo Me gustó la estrategia que usaste Para contextualizar la ciudad Para mostrarla Que te pasó con una compañera Dieron una vuelta Se mostró un poco la localidad Eso estuvo muy bueno Me gustó la musicalización Que utilizaron también Muy buena Me encantó como El cruce y esa analogía Que hiciste con la obra Y la salud Eso es muy importante Porque estas obras Lo que buscan Ni más ni menos Es salud para la población Tu reflexión Coincido con Jorge Que la reflexión final Que tuviste Fue muy buena Así que mi puntuación Es un 9 Uy, qué bueno Muy bien 9 y 9 18 y 8 era ¿No? Sí, y 8 26 26 Bueno, Sergio Ahora vamos a puntuar Tu opinión Beltrán Santiago Listero Sobre Beltrán Santiago Listero Bueno Lo que más me gustó De tu presentación Fue el mensaje El mensaje que tenés Dándole la importancia Del agua Porque uno cuando hace Una obra de esta magnitud Entra verdaderamente En la Argentina profunda Llega a todos los puntos Del país Y tu mensaje Me pareció Acorde A la realidad Que vive el Paraje San Andrés Con lo cual Para mí Te voy a apuntar Con un 8 Un 8 Muy bien Ezequiel Son 3 gerentes Los que integran El jurado de hoy De Lenosa Jóvenes Inteligentes Tu turno Gastón Bueno Ezequiel El mensaje Fue muy bueno La musicalización También muy buena Los 4 participantes Tuvieron una muy buena Musicalización Estuvo muy bien Explicado Las diferentes etapas De la obra Creo que fue Una de las pocas De los 4 trabajos Que explicó En profundidad Las diferentes etapas De la obra Para mí también Sos un 8 Muy bien 16 Vamos a ver Que dice Nicolás Tosi Ezequiel También Un trabajo Que me gustó mucho Muy bueno Cómo explicaste Que es un poco Lo que decía Sergio Cómo explicaste El impacto Que tuvo la obra Y cómo Reivindicar La importancia Que tiene el agua En la sociedad Quizás Los que Nacimos Crecimos Y nos desarrollamos Con agua No le damos O no la valoramos Tanto como realmente Se merece Vos lo has explicado Y la has puesto En el lugar Que se merece Una pequeña Un tilde Un ápice Hablemos Hablabas De beneficiarios Del agua Y nosotros De Lenosa Tratamos de decir Que son tomadores De derechos El agua Es un derecho Que lo dice La ONU Del 2010 Y nosotros Trabajamos todos los días Para reafirmar Ese concepto El agua Es un derecho Que tenemos Todos los argentinos El trabajo Estuvo excelente En general Yo te he puesto Un 8 8 por 3 24 Muy bueno Está votando El jurado Y después Está votando El público Ya creo Que ya hay Definición Por parte Del público Sergio Nuevamente Vos Leandro Te ha tocado Una obra Difícil De reflejar El cruzar El secano El avallino Es una obra Imponente Son 270 30 kilómetros Lo has reflejado Muy bien Con una explicación Técnica Precisa Has mostrado El esfuerzo Del ejecutor En el comprar Los materiales En poner su mano De obra Y la verdad Que la obra Fue así Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Y el esfuerzo Tuyo Al presentar El trabajo También me gustó Mucho Para mí Fue un 9 Bravo Muy bien Gastón Bueno Leandro Particularmente Para mí La obra Desierto Lavallino Como la conocíamos Nosotros En el Enosa Es muy importante Y conocemos Todo lo que explicaba El Secretario De Obras Públicas En tu video Porque lo vivimos Con él En todos estos años Del 2003 Hasta ahora Y como en sus Diferentes etapas Íbamos avanzando Y cada vez Estábamos más cerca De llegar al objetivo Que era darle agua A todo ese interior De la Valle Mendoza Que no En la historia Nunca tuvo agua Particularmente A mí Yo le voy a poner Un 9 Me gustó mucho Muy bien Nico Muy bien Muy bien Lean Lean Me gustó mucho El nombre Agua que avanza Excelente La entrevista Muy bien También tu Constitucionalización Mostrando al vecino A la gente Que realmente Vive en esa localidad Yo te he puesto Un 8 Muy bien Hay un empate Por ahí Sergio Bueno Lucas El tema De las cloacas También es un tema Complicado Uno siempre Tiene algunas preferencias En la inversión Tenemos que tener El 100% De los argentinos Con agua Y a veces Relegamos un poco A la inversión En cloacas Pero hemos Aprendido También de eso Y en los últimos Años Se está invirtiendo Mucho más En cloacas Viendo justamente Cómo la tendencia Va creciendo El crecimiento Vegetativo De la población Para mí Es un 7 El puntaje Muy bien Lucas Bueno Lucas Tenemos poco tiempo Así que vamos a ser Concisos Excelente tu trabajo 15 años La verdad Explicaste muy bien Todo el escenario El tema de las cloacas La obra es monstruosa Es muy linda Seguimos avanzando Seguimos dando Más cloaca A Chamical Todavía no se termina Es ahora Porque tiene muchas etapas Pero bueno Para mí fue un 9 Lucas Excelente música Gran formato periodístico Que utilizaste De entrevista Y muy bueno El mensaje Sobre el saneamiento integral Sobre el medio ambiente Y la naturaleza Eso Los que somos jóvenes Como los que estamos acá Tenemos que seguir luchando Día a día Por eso Mi puntuación Es un 8 Muy bien Mabel Martínez En la tarea De sumar Primero decirnos Cada uno de ellos Podrías decir Que ha decidido el jurado ¿Qué puntaje tiene Cada uno de ellos? Bueno El trabajo de Mónica Nay Chauqui De Cafayate Salta Recibió Por parte del jurado Un 9 Un 8 Y un 9 Con un total De 26 Luego Ezequiel De Santiago del Estero El jurado Lo ha apuntado Todos le han dado un 8 Así que Tiene 24 Después Emanuel Segovia Sergio le ha puesto Un 8 Gastón Un 8 Nicolás No Tomé nota de tu voto Un 8 O sea que acá Estamos Igual que con Cafayate Estamos en 26 Y por último En la Rioja Chamical Lucas Tuvo un 7 Un 9 Y un 8 Con un total De 24 O sea que están Todos muy parejitos Y entonces va a terminar Definiendo el público Y el público ¿Qué ha dicho? El público votó Y tengo que decir Que estuvieron muy cerca Los dos de los trabajos ¿No? Que son los que Van a tener puntaje ¿No? Uno va a tener un 10 Y el otro un 8 Y los dos trabajos Han sido Chamical Y Beltrán Uno va a tener un 10 Y el otro va a tener Un 8 O sea que van a estar Ahí nomás Porque son dos o tres puntos Nada más que tienen Diferencia entre cada uno Y bueno El que salió en primer lugar Es Chamical Así que Chamical es el ganador Porque ha logrado 34 puntos Y Ezequiel De Beltrán Santiago del Estero Fue el segundo más votado Recibió 8 Y suma 32 Así que solo por dos puntos Lucas De Chamical Es el nuevo Semifinalista Finalista Felicitaciones Tengo que irse Gracias Los cuatro son ganadores Los cuatro son ejemplos Por seguir Muchísimas gracias De todo corazón a ustedes De todo corazón Muchas gracias Muchísimas gracias A este jurado Notable Deferente De Renosa Jóvenes Inteligentes Los quiero más seguidos Espero que me acompañen Gracias Y la semana que viene Tenemos la última semifinal La última semifinal Hasta la semana que viene Si Dios quiere Chau Chau Los cuatro son Los cuatro son Los cuatro son